al trading con BTCC y gana estos premios BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch iPhones simplemente por registrarte y negociar así de fácil y así de sencillo tienes el link en la descripción dentro vídeo principal